bueno aquí haciendo el pollo guisado ya está doradito ahorita le vamos a agregar 3 ajos licuados con un tomate y los vegetales que le podemos echar es al gusto yo solo le voy a poner el pepe, el chile verde y cebolla un pollo riquísimo con el guaste aquí le vamos a poner el guaste el guaste una cucharada más o menos ahora vemos que el guaste lleva pimienta lleva jengibre comino queda riquísimo ya está ya está ya está ya está